Ya me dieron luz de que tú no te mueves Por eso él me llama cada vez que quiere Siempre me tira a mí cuando bebe Hablándome sucio y yo que soy más breve Le respondo que llegue Le mando la ubicación Me encanta lo que él tiene Y a él lo que tengo yo Ese tipo está puesto pa' mí Yo puesta pa' él, eso es así Dice que le encanta eso de mí Que me muevo heavy, no pa' maniquí Ese tipo está puesto pa' mí Yo puesta pa' él, eso es así Dice que le encanta eso de mí Que me muevo heavy, no pa' maniquí Dice que soy su Lamborghini Le pongo la puerta pa' arriba Con él no hace falta saliva Siempre me acepto sin que yo se lo diga Vete mago al que piqué Más duro que corri en la nina de tren Me compra todo lo que yo quiera Cuando yo lo quiera ¿Por qué no me quiere perder? Él solo me compraba en la cara No le importa el precio, él no le para, él me lo paga Yo handeando con él y tú trancada Te toca ver el juego desde la grada Tú eres buena y a él le gusta mala Mala, 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 mala Ese tipo está puesto pa' mí Yo puesta pa' él, eso es así Él dice que le encanta eso de mí Que me muevo heavy, no pa' maniquí Ese tipo está puesto pa' mí Yo puesta pa' él, eso es así Él dice que le encanta eso de mí Que me muevo heavy, no pa' maniquí Permiso, como ya no existen dos, no Yo soy la mejor Me le muevo como Santa Marta La que domina ese cuerpo, aquí soy yo Me lo gozo sin pedir permiso Te quitas del medio, te quito y te ubico Cuando él te busca con Corito Ve que no está disponible a su favorito Qué rico cuando me tiene encima Le fascina ver mi cara de avería Pura perrería me dice todos los días Que como yo, nunca nadie se lo hacía Lo tengo emperrado sin brujería Yo me curo pilas con toda tu porquería Que de nada te valían Porque ella no te quería Por eso siempre volvía Aunque tú ya lo sabía Y así a la loca Tú tienes complejo de embumiar Me bajan ese fa' Tú no te mueves nada Tú eres una baja nota Y es que tú no te puedes comparar Porque en todo soy la más dudura Él solo me compraba y na' cara No le importa el precio Al no le para, él me lo paga Yo hangeando con él y tú trancada Te toca ver el juego desde la grada Tú eres buena y a él le gusta mala Con la más dudura Ese tipo está puesto pa' mí Lo puesta pa' él, eso es así Él dice que le encanta eso de mí Que me muevo heavy Nunca maniquí La materialista Nunca maniquí Amiga Mueve tele así The remix Nunca maniquí Nunca maniquí Yeah, yeah La G.M.